Y seguimos con la serie de teléfonos económicos de Blackview, una firma que maneja muy buenos precios y que hace poco lanzó el nuevo Tiger 12. ¡Te habla un hombre malo de la plazera! Un dispositivo enfocado al rendimiento y a la fotografía, y que destaca principalmente por su precio, que ronda los 100 dólares. Pero, ¿realmente vale la pena? Si quieres conocerlo, quédate viendo este video. Antes de comenzar, comentarte que el enlace a este producto lo estaré dejando en la descripción, y está a un super precio, así que ve a darle un vistazo. Lo primero que llama la atención del Tiger 12, más allá de su poco convencional nombre, es su diseño, que se aleja bastante de la gama baja. Parece más un móvil de gama media, detalle que valoro bastante porque estamos hablando de un teléfono recontra barato. Aún así, no descuido aspectos como la pantalla, donde presenta un panel IPS de 6.78 pulgadas en resolución Full HD Plus y con 120 Hz. Como verás, son características más que buenas por el precio. Eso sí, como buen móvil chino, peca con el nivel de brillo máximo, que solo llega hasta los 500 nits. Además, el panel no es OLED, por lo que los negros no serán tan intensos y los colores no serán tan llamativos y saturados. Pero bueno, tampoco podemos ser muy exigentes. El Tiger 12 incorpora desbloqueo facial y un lector de huellas dactilares. Asimismo, como corazón, trae al Mediatek Helio G99 y llega en dos versiones, una con 8 GB de RAM y 128 GB de memoria y otra con 12 GB de RAM y 256 GB. Es más, incorpora una ranura para añadir tres tarjetas, dos nano SIM y una micro SD. Sin importar la versión que escojas, es un conjunto de soluciones más que decente para cualquier usuario que no demande mucho al smartphone. Para un uso sencillo, ya sea con apps como WhatsApp, TikTok y algún que otro juego no tan exigente, el móvil no tendrá problemas. Reitero, es un teléfono que por el precio no compite con dispositivos más potentes. Aún así, me resulta interesante que su procesador sea el mismo que incorporan teléfonos como el Poco M5, el Galaxy A24 y hasta el mismo Xiaomi Redmi 11 Prime, equipos que evidentemente son más caros. En cuanto a fotografía, el Blackview Oscar Tiger 12, que es un hombre de batalla, lleva dos sensores, siendo el principal de 64 megapíxeles, que por cierto, está desarrollado por Samsung. Y el segundo es de 2 megapíxeles, este nos permitirá tener imágenes con el fondo desenfocado. En líneas generales, y como sucede con la mayoría de equipos que se caracterizan por tener precios bajos, pues la cámara principal será la única decente de todas, y con la que tendremos imágenes aceptables para salir del paso. La cámara para selfies es de 13 megapíxeles. Y como máximo, con la cámara principal podrás grabar en 1440p a 30 cuadros por segundo. En cuanto al software, llega con DogeOS 4.0 corriendo bajo Android 13, un software que espero probar pronto, porque siento que ya es hora de traer un equipo de Blackview al canal. Espero que así sea, por favor Blackview, si estás escuchando esto, tráenos un equipo a Perú, que queremos aquí los tecnopédicos hacerle un real análisis. Para de esa forma, podré experimentar un sistema, pues, que está cargado de opciones, como se ve en las imágenes, y que presenta una interfaz llamativa, como la que traen la gran mayoría de equipos que vienen de China. Ahora bien, todo lo anterior mencionado se complementa con una fantástica batería de 5000 mAh, con la que llegarás al final del día sin apuros. Y lo mejor es que trabaja con una carga rápida de 33W. Detalle que también agradecerás. ¿Cuál de todas estas características te ha llamado más la atención? ¿Crees que el Tiger 12 de Blackview sea una buena opción económica? Personalmente siento que es el teléfono ideal para regalarle a alguien mayor, o alguien que recién esté aprendiendo a usar un smartphone. Alguien que no requiera de características más avanzadas, más allá de un correcto funcionamiento y una buena duración de batería. Quizá un adulto mayor, o algún pequeño en casa. Como te mencioné al inicio, el móvil ya está disponible en AliExpress, así que aprovecha las ofertas y ve a darle un vistazo. El enlace está en la descripción. Y bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy. ¿Qué te ha parecido? ¿De qué otro teléfono te gustaría que hable? Te leo en los comentarios. Si el video ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu like, suscribirte, y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Asimismo, síguenos en nuestras redes sociales. En todas nos encuentras como Tecnopedicos. Sin más ni más, yo me despido aquí. Mi nombre es Leo, y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!